Quiero, quiero, quiero ese amor a la antigua que me consienta Que de darme su amor él no se arrepienta Y me ame como lo amo a él La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Cuando llegaste tú Te perdiste en mi ser Me rendiste la luz Bueno, la de como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Hubo un TikTok antes que era como el de Bueno, ese lo tengo pegado No me la sé Pero estoy en la cabeza como Y te recordaré Toda la vida Oye bonito, tengo algo que decirte hoy Es algo que he pensado hace tiempo Te juro que sale del corazón Uy, hay una de Kami que se llama Aquí estoy, aquí estaré Toda la vida Bueno, para quien no la ha escuchado Escúchenla, es muy buena Me representa full A ver Les tengo que aclarar que yo no canto en inglés Yo no hablo inglés Mi artista favorita es Billie Eilish Y si no es es Ariana Grande Entonces como que Pero pueden escucharla de Bueno, ahí ya está Amigo, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Tatiana Más conocida como Tatiana La Baby Flow Y los invito a que escuchen mi última canción Amor a la antigua Que está disponible en todas las plataformas digitales Y pueden conseguir el video en YouTube Quiero, quiero, quiero Ese amor a la antigua Que me consienta Que de darme su amor Él no se arrepienta